Muchas cuentas que tengo con mi señor Vamos a cantar este precioso tema Y esto dice así, fuertes los aplausos al rey Y comenzamos cantando ¡Cantamos amigos! Vamos a cantar Muchas cuentas que tengo con mi señor Muchas cuentas que tengo a mi salvador Si pagar pudiera su grande amor ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? Solo mi señor Solo mi señor en mi corazón Puedo ofrecerte Si lo acepta su Cristo amoroso Ocúbalo pues Ocúbalo pues Fuertes los aplausos al rey ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? Gracias señor ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No te dibujé Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida Donde están los agradecidos dicen amén Vamos a escuchar nomás las voces mi dedo Solo mi Se puede mejorar hombre, un poquito más fuerte Si lo aceptas Una última vez pero bien fuerte Solo mi Si lo aceptas oh Cristo amoroso Ocupalo pues Ocupalo pues Amén Amigos solo hay uno Y eso se llama Jesús de Nazaret Yo quiero que usted me ayude cantando y cantamos La linda canción, precioso tema Amigos solo hay uno y cantamos Y esto dice así Cantamos amigo Levante su mejor aplauso Nuestro amigo fiel Se llama Jesús Buenas tardes A mi buen amigo Dani Rivas Saludito con ese hermano Todo tiene su tiempo Todo tiene su día Pues llega un momento que te sobran los amigos Cuando estás en ese tiempo Todos te dan la mano Y todos te sonríen Porque ese es tu tiempo Cuando todo se acaba Si alejan tus amigos Se van tus amistades Todos huyen de ti Cuando estás enfermo O estás en la prisión Hoy te acordarás Que no existen los amigos Amigos solo hay uno Y se llama Jesucristo Como él no hay otro Él quiere ser tu amigo Tal vez todo se acabó Tal vez todos te dejaron Pero él te sigue amando Ay mi Dios Cuando estás bendecido Te sobran tus amigos Pero cuando estás en momentos difíciles Esos ingratos se alejan Cuéntenos y aplausos Todo tiene su tiempo Todo tiene su día Todo tiene su día Pues llega un momento que te sobran tus amigos Cuando estás en momentos difíciles Cuando estás en ese tiempo Todos te dan la mano Y todos te sonríen Porque ese es tu tiempo Cuando todo se acaba Si alejan tus amigos Se van tus amistades Todos huyen de ti Cuando estás enfermo O estás en la prisión Hoy te acordarás Que no existen los amigos A ver todos cantemos Amigos solo hay uno Amigos solo hay uno Y como se llama Se llama que Como él no hay otro Como él no hay otro Él quiere ser tu amigo Tal vez todo se acabó Tal vez todos te dejaron Pero él te sigue amando Gracias, superamado Jesús En los momentos tan difíciles de mi vida Tú nunca me has dejado Te amo con todo mi corazón Yo creo que usted cante conmigo, por favor Si usted va a cantar bien bonito conmigo Yo le voy a regalar mi charro Vamos a cantar Te parece usted tema Y esto dice así Lo que estamos, mijo Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre en Él No hay razón de Él Solamente en Cristo Solamente en Él Solo Dios es el hombre feliz Solo Dios hace algo de feliz Solo Dios La vida pasa Todo se acaba Solo Dios hace algo de feliz He decidido seguir a Cristo He decidido He decidido He decidido He decidido He decidido He decidido Confíeselo El Rey de Gloria 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 No vuelvo a atrás Hermano El gozo del Señor es mi fortaleza 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 Si tienes el gozo Puedes tú danzar El gozo sin medida es verdad Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Solamente en Cristo Solamente en Él Solo Dios es el hombre feliz Solo Dios hace algo Solo Dios hace algo hombre feliz Y la vida Todo se acaba Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz He decidido seguir a Cristo Vamos con la voz Es mi vento He decidido El rey de Gloria El rey de Gloria El rey de Gloria El rey de Gloria No vuelva No vuelva ¿Dónde están los que tienen el gozo del Señor en su corazón? El gozo del Señor El gozo del Señor El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Sin medida Él me da Si tienes el gozo Puedes tú Si tienes el gozo Si tienes el gozo Puedes tú Danzar El gozo sin medida Él me da Amén Amén Un día a la vez Si cantamos Salida canción, mijo Ayúdenme cantando, por favor Y a todos y así le cantamos Necesitado Encuentro, señor Ayúdenme a ver Yo que no sabré Y lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor, por mi bien Y yo quiero vivir Un día a la vez ¿Alguien se atreve a cantar conmigo? Un día a la vez Mi Cristo Es yo que pido de ti Dámela Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás No me Ayúdame hoy Yo que no Vivir Un día a la vez Mi Señor Alguien puede decir amén En esta tarde Fuerte los aplausos Tú ya viviste Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Señor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien Y yo quiero vivir Un día a la vez Vamos a cantar el coro Cantemos Un día a la vez Mi Cristo De hoy Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Que nos está visualizando Pues que Dios los bendiga También a buenos amigos De Alaska Que Dios los bendiga De una manera Muy Pero muy especial Vamos a Seguir cantando Otro tema más Esta linda canción Que dice De arriba Viene Viene Lo bueno Amén hermanos Vamos a cantar Este precioso tema Y otro dice así Cantamos Mijón 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 Y arriba Viene Lo bueno No te llevo Tal pensar Que el otro lado Que las cosas Buenas Siempre vienen Las cosas buenas siempre vienen Si Él me dio la vida Dios también Me dará todas las cosas, sí Yo no puedo equivocarme, no, no Sé muy bien que Dios es bueno, sí Y arriba viene el loco No te equivoques, mal pensarte de otro lado Y las cosas buenas siempre vienen De lo alto, las cosas buenas siempre vienen Un fuerte aplauso al bueno, al buenísimo A ti que cante con todo mi corazón De arriba viene el loco Y 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 las cosas buenas siempre vienen De lo alto, las cosas buenas siempre vienen Igual, si Él me dio la vida Dios también Pero ya todas las cosas, sí Yo no puedo equivocarme, no, no Sé muy bien que Dios es bueno, sí Canta usted Y arriba viene el loco Y arriba viene el loco Y no te equivoques, mal pensarte de otro lado Y las cosas buenas siempre vienen Lo alto Y las cosas buenas siempre vienen Lo alto Necesito yo de tu presencia ¿Dónde está lo que necesita la presencia del Señor, hermanos? Necesitamos de la presencia de Dios De verdad me siento tan feliz De poder cantar en esta hora de esta tarde Bendiciones, de verdad que honor Poder compartir una tarde de mucha bendición Con el pastor, hermano José Alfonso Casillas Que Dios le bendiga Vamos a cantar este precioso tema Necesito yo de tu presencia Y cantamos Y esto dice así Tu dulce amor Fuerte los aplausos señores hermanos Amén Damos gracias al Señor Por este tiempo de mucha bendición Muchas gracias Y llegamos ya con el programa Muchas gracias Fuerte los aplausos al Señor Y muchas gracias Aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.